Presidente, este es el proyecto anhelado de la carretera Vizcachangui-Cayyoma. ¿Qué quiere Cayyoma? ¿Qué quiere Sibayo? ¿Qué quiere Tuti? ¿Qué quiere Tisco? ¿Qué quiere Cayagi? Todos queremos esta carretera porque uniría el circuito turístico con Cusco, porque potenciaría el tema de lo que es el corredor económico a través de lo que es el turismo. Muchísimas gracias y también, Presidente, le entrego el proyecto de Agua de Sahue, este de Sibayo, respectivamente. Este es el proyecto de Agua de Sahue, Sibayo, Agua de Sahue, Condurcuyo, el jefe, llevo a su este presidente de proyectos. Muchísimas gracias, de verdad, nos estamos muy contentos, Presidente, porque ha llegado un Presidente por primera vez a una zona olvidada, pero con mucho cariño, Presidente. Te lo mereces, Presidente. ¿Le entreguemos a nuestro Presidente? Muchísimas gracias. Discúlpenme por la emoción. Me hago usted apoyado con 5 millones de soles. Bueno, han sido las emotivas palabras del alcalde del Distrito de Sibayo, Raúl Mamani, quien ha realizado una serie de pedidos, sobre todo la construcción de una carretera para unir las localidades. A continuación, palabras del señor Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. De esta manera de incrementar el sector turístico. Sibayo, cabe mencionar, forma parte del Valle del Colca, que es altamente visitado por los turistas, no solamente nacionales, sino también extranjeros que llegan hasta este lugar. Puedan escuchar ahora las palabras del Presidente Ollanta Humala. Voy a verlo, voy a verlo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, queridos compatriotas de Arequipa, de Sibayo. Quiero agradecerles la espera. Les mando un fuerte abrazo, Nadine, a todos ustedes. Como saben, ha habido un percance, ha tenido un accidente. Está ahorita en el hospital, en la clínica. Y por eso tuve que regresar a Lima, para ver cómo estaba la situación de Nadine. Ya está estable, y he venido un poco tarde, pero esa ha sido la razón. Si no hubiera estado temprano. Pero lo que quiero decirles a todos ustedes es, primero, que agradezco la confianza que me están dando. Agradezco que me consideren un hijo de Sibayo, y eso me compromete más a trabajar con ustedes. Me han dado la llave de la ciudad, de una ciudad bonita, una ciudad que en algún momento vendré con Nadine, con mis hijos, a visitar. Por lo pronto, quiero agradecer, quiero agradecer el trabajo que vienen haciendo aquí, su alcalde, Juan Manuel Guillén, su presidente regional, sus congresistas por Arequipa que están aquí presentes, está Ana María, Jaime Delgado, está... ¿Quién más me falta? Tomás Zamudio. ¿Alguien más me falta? ¿A Pasa dónde está? ¿Custiliano falta? Bueno, estamos acá... Estamos acá con sus congresistas, trabajando. Tomás, que viene de la zona de Costa, también sube a la sierra y no le da soroche. Jaime, que está haciendo una labor importante en Lima, y Ana María, que viene permanentemente a Arequipa, a las zonas, a los centros poblados menores, y todos están trabajando juntos. Y ahora, y Justiniano, pero bueno, no... ¿Se quedó en otro lugar? Sí está, sí está, por saber, no van a pensar que es ocioso, está acá. Y están acá también ministros como René, que viene de Piura, oriundo... ¿Piurano, no? No, es arequipeña, es arequipeña. Estoy bromeando. ¿No? Y José Luis Silva, del turismo, que viene empujando el programa de Mi Tierra, un producto. Bien, he recibido el proyecto, y justo mientras terminaban de hablar, ya nos pusimos de acuerdo con Juan Manuel. Juan Manuel va, la región va a ser el expediente técnico, y con ese expediente ya vamos a ver cómo lo financiamos, la carretera que requieren ustedes, para que tengan, pues, de todas maneras, el respeto que se merece. Pero... Pero... Pero primero... Primero, hagamos el expediente técnico. Hagamos el expediente técnico. Yo sé que es necesaria la carretera. No me asustan los 200 millones. Bueno, ya veremos de dónde vamos a escarbar ese dinero para que salga para la carretera. Es importante, en estas cosas, que todos trabajemos transparentemente, sin corrupción, porque si no se va la plata, ya no son 200, son 300 millones. Escoger bien a la constructora que lo va a hacer, chequearlo bien, y que cada comunidad también nos ayude a fiscalizar la obra, porque si no, las obras salen muy caras, y después no se puede hacer más obras porque ya no hay plata. Les agradezco, además, porque estamos trabajando juntos, y creo que esa es la manera de trabajar. Cuando las autoridades del Gobierno Nacional, con el Gobierno Regional, con sus gobiernos locales, nos damos la mano y trabajamos juntos, cómo no uno... cómo no se va a beneficiar el pueblo. Yo valoro esa llavecita que me han entregado, porque es una llave humilde, pero trabajadora. Y por lo tanto, la valoro tanto como las llaves que me dan en municipios del extranjero, porque esta es mi gente, es mi sangre. Y les agradezco bastante. Ustedes no tienen en realidad por qué agradecerme. Yo les agradezco porque ustedes me eligieron como presidente. Si no hubiera sido por el voto de ustedes, no estaría aquí parado. Así que yo he venido a servirlos. Soy un soldado más que tiene que cumplir las órdenes, las disposiciones, las expectativas del pueblo peruano. Así que cuenten con nosotros, cuenten con su gobierno, cuenten con Juan Manuel, cuenten con el Partido Nacionalista, cuenten con todos los que estamos aquí, que queremos servir. Queremos hacer que los pueblos altoandinos tengan las mismas oportunidades que los pueblos de la costa. En la costa hay carreteras, hay de todo. Aquí también tenemos que poner de todo, sobre todo para estos chicos, para estos niños y niñas que tengan la oportunidad de poder crear riqueza aquí y no tengan que irse a la capital, no tengan que irse a Lima a buscar una oportunidad. La oportunidad, construyámoslo juntos aquí, respetando nuestros valores, respetando nuestras costumbres, respetando nuestras tradiciones y haciendo que la gente venga también a conocernos como gente trabajadora, chambera, gente pacífica, gente que pueda hacer un poncho de esta naturaleza con estos colores tan lindos, que pueda hacer casas de piedra, que pueda hacer belleza en zonas tan altas y que vean acá que hay un paraíso también en el Perú donde los turistas puedan venir aquí, puedan recorrer con seguridad, con tranquilidad, puedan sentirse como en su casa porque ustedes los van a tratar así y de esa manera vendrán más, habrá más negocio, habrá más trabajo. Eso es lo que queremos. Estamos invirtiendo en el desarrollo de Arequipa. Son más de 3 mil millones de soles que estamos invirtiendo en Arequipa en diferentes proyectos, de carreteras, de puentes, de activación de nuestra agricultura, de saneamiento básico, estamos invirtiendo en educación, mejorando escuelas, estamos invirtiendo en salud, estamos invirtiendo en tambos. De acá a 15 minutos me parece que hay un tambo. ¿Dónde, cómo se llama el tambo, el sitio? Pisco. Pisco, acá no conocen ustedes su tierra. Pisco queda en Inca. Tisco. ¿Y por qué dices Pisco? Entonces, ¿en dónde más? En Inmata, también. ¿Y qué es el tambo? En ese tambo, gracias a la ayuda del alcalde, vamos a colocar todos los servicios del Estado. En la medida que nos den el terreno, nosotros armamos ahí la infraestructura. Para que no tengan, los que cobran pensión 65, no tengan que irse hasta Arequipa a cobrar su pensión 65, lo cobran ahí nomás. Los que tienen el programa juntos, lo cobran ahí nomás. para que tengamos ahí semillas, tengamos ahí forraje para nuestros animales cuando hay heladas, para que tengamos también un sitio de esparcimiento con nuestros hijos, con nuestras hijas. Es decir, estamos llevando el Estado para demostrar que en este gobierno el Estado no tiene soroche. El Estado no tiene miedo de subir a la puna y de buscarlos a ustedes. No voy a esperar que ustedes bajen a Lima a pedirme algo. Voy a ir a sus casas, voy a ir a la punta del cerro a hablar con ustedes, a ver cómo están sus hijos. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva Zibayo! ¡Que viva Tisco! ¡Y Mata! ¡Muchas gracias! ¡Cailloma! ¡Cailloma también! ¡Cailloma! ¡Que viva Tuti! ¡Cailloma! ¡Que viva Cotacota! ¡Cailloma! Ni conocen dónde... ¡Cailloma! 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 ¿Dónde es Cailloma? ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Cailloma! Muy bien. Bueno, ya. Muchas gracias. Vamos, seguimos. Sí. Ahí está la casa de... Bien, las palabras entonces del presidente de la República Ollanta Humala a quien se le obsequia unos modelos en miniaturas de las viviendas que se han construido aquí en el distrito de Zibayo. Bueno, desciende entonces del estrado oficial para dirigirse justamente a una de estas viviendas que han podido ser reconstruidas gracias a los programas del Ministerio de Vivienda y Construcción. cuentan ahora con un techo de paja reforzado y por supuesto las paredes reforzadas con piedras y maderas. Bien, entonces viene dirigiéndose a algunos metros desde el estrado oficial hacia una de estas viviendas que han sido reconstruidas gracias a los programas del Ministerio. La Plaza de Armas cae mencionar en el centro se ha podido construir la imagen o la estatua de una llama y es que este camelido es característico de esta localidad como ya lo habíamos mencionado cerca de o cada una de estas familias puede contar hasta con 50 llamas aparte del sector agrícola que también en este lugar se puede producir entre ellos la papa las habas y la quinoa acompañan al Ministro o al Presidente de la República el Ministro de Comercio Exterior y Turismo José Luis Silva Martínot y el Ministro de Vivienda y Construcción René Cornejo ha mencionado el Jefe de Estado que más de 3 mil millones de soles se han invertido en la región Arequipa en diferentes sectores como educación salud viviendas y por supuesto los programas sociales parte de la actividad también es la inauguración de 1.750 metros cuadrados de veredas nuevas y 1.570 metros lineales de canales de concreto bueno entonces ingresa el presidente Ollantumala para saludar a una de las familias del distrito de Sibayo coge a una de las bebés de esta familia prácticamente para verificar la construcción de esta vivienda es la familia Zupo que conjuntamente con el alcalde se les explica al presidente de la república en qué consiste justamente esta construcción del ministerio de vivienda de todos otros países que Nueva Zilandia Australia acá vienen Estados Unidos acá tenemos nuestra cocina que nosotros atendemos a nuestros pasajeros a nuestros visitantes que tenemos acá tenemos nuestra concha que sigue por ahí la chino y por acá adentro no hay humo nada mejor ajá y esto tenemos que tener emergencia cuando no nos alcance el tiempo ya ahí tenemos nuestra mesa que nosotros preparamos y sirvimos ya también por acá porque para que no haya al dormitorio vamos a pasar al dormitorio señor presidente al dormitorio vamos bueno es la familia Zupo entonces quien muestra al presidente de la república oyantumala los ambientes de este domicilio que ha sido prácticamente reconstruido gracias a los programas del ministerio de vivienda y construcción